A mi no me encasillen sobre ritmos, acá te escribo lo que late el corazón Rapear con pasión, rapear con amor, es hacerle el amor a la hoja en blanco en cada canción Mi bolsillo sigue estando en cero, pero no es lo principal pa' mi Tengo mis manos buenas pa' sobrevivir, pero si llega bienvenido sea vamos a vacilarla Las manos en el aire y los pies anclados, lo tengo claro, que en el tiempo no me he estancado Que sigo siendo el mismo sin perder la esencia, no te hablo del dinero Te hablo que hay que ser real, es lo primero, este tauro es un guerrero No me abanico tirándome flores, he cometido errores, pero sigo pa' adelante aunque haya poco tiempo He sido constante, me dijeron que era moda lo que hacíamos, pero acá estamos así que míranos No me abanico tirándome flores, he cometido errores, 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 Gracias.